Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un haul de ropa de SHEIN. Así que el día de hoy les voy a estar mostrando todas las prendas que yo estuve pidiendo. Bueno, esta vez va a ser un poquito diferente, es ropa un poquito más casual. Sé que muchos de ustedes quieren ropa más casual. Así que yo les voy a estar mostrando el día de hoy este video. Pero antes de comenzar este video, les quiero desear que pasen una feliz Navidad. Les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Gracias por todo el apoyo. Gracias por todo el cariño que ustedes me brindan. Y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar con este video. Ya saben que yo aquí en la cajita de descripción les voy a estar mostrando, Les voy a estar dejando todos los links directos de cada prenda que ellos me enviaron. También les voy a estar dejando un cupón de descuento. No olviden pasar a la tiendita de SHEIN después de ver mi video. Y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar con este video. Agarren un té o un cafecito o lo que tengan en mano. Yo aquí tengo mi cafecito que me levanté muy temprano para grabarles este video. Y pues bueno, vamos a comenzar con este video. La primera prenda que les voy a estar mostrando es esta blusa tipo suéter, suéter. Muy bonito, un color, es como de encaje. Miren, está muy bonito. Pues es un tipo suéter muy bonito, un color nude, muy bonito. Aquí ustedes en pantalla van a ver cómo es que se me ve. Me gustó muchísimo. Está muy cómodo y muy calientito. Ahora sí, les voy a estar enseñando las otras prendas. La primera prenda que les voy a estar mostrando, esta la pidió mi hija. Es un color baby blue, un color muy bonito. Y esta blusa es de manga larga. Miren, es de manga larga. No es tan larga. Miren, como pueden ver, tiene ese detalle en frente. Y es de hombros caídos. Así es como se ve. Y esta, ella la pidió. Déjenme ver si tiene la talla. Creo que es una talla large. Así que, pero sí la veo un poquito chiquita. Y la tela es delgadita, no es gruesa. Miren, así es como se ve. Aquí en pantalla ustedes van a ver cómo es que se ve. El color está muy bonito. La siguiente prenda que les voy a estar mostrando, este también lo pidió mi hija. Lo pidió en talla L. La tela es stretch. Miren, es stretch. Y es en un color camel. Que le dicen, creo que sí le dicen así, un color cafecito. Es un vestido largo que lo puedes combinar, ya sea con tacones o con unos tenis o unos cumbers. Se va a ver muy bonito. Yo la verdad no me pondría un vestido así porque no va con mi cuerpo, muchachas, para serles honestas. A lo mejor con una faja sí me la pondría, pero siento que se me va a notar todo con esto. Pero la tela no es tan delgadita que digamos, la tela es un poco gruesa. Pero igual no me gusta, de esta tela así como que está muy stretch, no me gusta ponerme ropa. Me gusta usar ropa que vaya más con mi cuerpo, que me haga ver forma. Pero pues este vestido lo pidió mi hija. Aquí ustedes van a ver en pantalla como es que se ve. Me lo voy a medir aún así. Yo sé que no se me va a ver forma. Me voy a ver toda pareja. Pero igual se los voy a estar mostrando. La siguiente prenda son estos jeans. Son unos jeans en talla L, en talla large. Sí, son talla large. Y estiran un poquito. Miren, pueden ver. Tiene bolsas en la parte de atrás, en la parte de enfrente. Y son acampanados, miren. Son de esos pantalones que se usaban antes, muy bonitos. Vamos a ver si me quedan. Estos sí los pedí yo para mí. Están muy bonitos. Aquí en pantalla ustedes van a ver cómo es que se ve. Y qué más. Vamos con la otra prenda. La siguiente prenda es esta blusa en color, un verde esmeralda. Ahorita como que el verde esmeralda se ando usando así muchísimo. Veo que hay mucha ropa en este color. Y está muy bonita. La tela es así como que de algodón. Es de algodón. Y es de manga larga. Y en la parte de enfrente no está como cuadradito. Se ve muy bonito, miren. No sé si se alcancé a notar por ahí. Ahí disculpen. Y esta es... A ver, déjeme ver qué talla es. Ay, creo que no sé qué talla es. O esta es en talla XL. Esta la pedí para mí. Siguiente prenda es en talla L. Es esta camisa. Esta ropa es como un poquito más casual como para andar en casa. Ya saben que a veces queremos andar un poquito sueltas y todo esto. El color es un color nude, muy bonito. Tiene este estampado que dice vintage. Tiene aquí un... El estampado sí siento como que luego, luego se le va a caer. Miren. Se ve. Miren. Como que sí siento que se le va a caer. Parece como si nada más le pegaron la calcomanía. Pero pues bueno, vamos a ver qué tal. Ya veremos cuando la lavemos. Y esta es en talla L. Esta está bonita, pero sí se ve el estampado como que siento que luego se le va a caer. Bueno. Vamos con la siguiente. La siguiente prenda es esta blusa. Un color como café, quemado, entre marrón. No sé. Me encantan las mangas de esta blusa. Está súper, súper bonita. Miren. Está muy bonita. Y es un poquito larga. La puedes estilizar ya sea suelta o también le puedes hacer como un tipo nudo. Y se va a ver muy bonita. Miren. Está bonita. Y esta la pedí en talla... Déjenme ver qué talla la pedí. Oh, ok. Es talla XL. Con razón. La vi un poquito grandecita. Y yo me quedé... Está muy grande. Pero yo pensé que la había pedido en talla Large. Pero es XL. Pero sí está un poquito grandecita. Sí se ve grande, la verdad. Bueno. La siguiente prenda también es otra... Parecida a la otra blusa que les acabo de enseñar. Miren. Está muy bonita. Es de manga larga. El color es el mismo. Un color como marroncito entre anaranjado, quemado, café. Está muy bonito, la verdad. Y esta la pedí en talla... A ver. Vamos a ver qué talla la pedí. Esta es en talla Large. Está muy bonita. Un poquito suelta. Creo que se va a ver muy bonita. O sea, no sé, ponértela con un shorts o con pantalones. Ahorita para tiempo de frío con pantalones, verdad. Pero son muy casuales. Estas blusas están muy bonitas para andar en casa. O para ir a la tienda a un lado. O para ir a la tienda a un lado. Esta la pidió... Esta camisa, esta blusa la pidió mi hija. Esta es en color negro. Tiene aquí en la parte de en medio, como en el pecho, como que esta abertura de aquí. Y solamente es una manguita. Y la tela es de algodón. Pero sí está muy delgadita. Miren. Pueden ver. Está delgadita. Y ella la pidió en talla Large. La pidió en talla Large, pero yo la veo un poquito chiquita. No sé si le vaya a quedar. Miren. Pueden ver. Ahí disculpen la luz. No me ayuda. Pero está bonita la blusa. Bueno. Vamos con la siguiente prenda. La siguiente prenda es otra blusa en color gris. Este es un color gris. Tiene este estampado como tipo bordado muy bonito. Es de manga larga. También es un poquito larguita de la parte de abajo. Y la tela está bien suavecita. Un poquito transparente, pero no mucho. Pasa, pasa. Miren. Está muy bonita. Ya ustedes van a ver aquí en pantalla cómo se me ve. Y miren. Muy casual. Bueno, vamos con la siguiente prenda. Ok. La siguiente prenda. Este es un vestido. Este vestido es para mi mamá. No sé si recuerden que les enseñé uno parecido. Es casi igual al otro. Pero este es un poquito más larguito. Ok. Y este sí estira en la parte de la cintura. Miren. Sí estira. Es un color burgundy de manga larga. Y tiene aquí estas así como que para que no se te baje del brazo. Está muy bonita. Y en la parte de enfrente tiene ese estampado como tipo bordado. Muy bonito. Este de aquí. Tiene una textura muy bonita. La tela es de muy buena calidad. No es. El vestido no. Está muy transparente. Está muy bonito. La verdad. Sé que le va a gustar mucho. Porque el otro negro le gustó muchísimo. Miren. Así que le volví a pedir este en color burgundy. Pero como les digo. El otro negro está un poquito más corto. Este es un poco más largo. Bueno. La siguiente prenda es un vestido en color. Es como un color azul. Bueno. En cámara se ve azul. Pero es como un color verde entre azul. Ok. Miren. Así se ve el vestido. Es de manga larga. Y en la parte de enfrente pues se ve así. Y este lo pedí en talla mediano. Muchachas. Este vestido me dijo mi hermana que se lo pidiera. Pero ella me dijo que lo pidiera en talla L. Pero yo. En talla L. Como mire las reseñas. Decía que venía muy grande. Pero ya viendo el mediano aquí. No sé si le vaya a quedar. No sé. Pero está muy muy bonito. Definitivamente a mí no me va a quedar. Yo creo que a ella sí le va a quedar. En caso de que no me quede. Pues yo les voy a estar dejando una foto. Como es que se ve. Pero está muy bonito. Esta blusa. Es esta blusa. Un color rosa. Como un color rosa. Quemadito. Bonito. Miren. Acá en la parte de abajo. Este olal. Es larga. Y esta la pedí. No sé qué talla es. Pero se ve enorme. Súper grande. Ay. La pedí en XL otra vez. La pedí en XL. Muchachas. Pero. No sé si me vaya a quedar. Honestamente. Porque si se ve demasiado grande. Pero el color es muy bonito. Y la tela también es. Es gruesa. No es muy delgadita. Un poquito delgadita. Como pueden ver. Miren. Un poquito delgadita. Pero el color es muy bonito. Creo que para usarla en casa. Está muy bonita. Así. Para andar un poquito suelta. Me gustó. Está bonito el color. Un poquito grande. Pero. Está bonito. Y entreprenda. Que les voy a estar mostrando. Es esta blusa. De lentejuelas. Muy muy bonita. Esta la pedí. En talla XL. Esta si la pedí en talla XL. Porque. Sabía que la L. Iba a llegar muy chiquita. Viendo la XL. Aún se ve un poquito pequeña. Pero está. Muy bonita. Sería perfecto. Como para utilizarla. Para año nuevo. O en navidad. No sé. Se ve muy muy bonita. Y no. No pica. No pica muchachas. Se ve muy bonita. La. Miren. Tiene adentro esta tela. Muy suavecita. Así que. Está súper bonita. Y es de tirantitos. Miren. Los tirantitos. Vienen bien pegados. No se ve que se vaya a despegar. Súper súper cute. La siguiente. La siguiente prenda. Es este blazer. En color. Negro. Este lo pidió mi hermana. Ustedes van a ver. Yo me lo voy a estar pidiendo. No tiene botones. En la parte de aquí. La tela no es muy gruesa. Es delgadita. Pero está bonito el blazer. Ella lo pidió en talla large. Así que ustedes van a estar viendo. Como es que se me ve. Pues ella no está aquí para que se lo mida. Sino pues. Ella se los modela. Pero yo se los voy a estar enseñando. En caso de que me quede. ¿Verdad? Pues está muy bonito. Y en las mangas. Miren. Así es. Tiene este detalle aquí en las mangas. Como que está. Como que agarradito. No sé. Muy bonito. Bueno muchachas. Hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias. Por todo su gran apoyo. Que pasen una feliz navidad. Los quiero mucho. Y pues. No olviden pasar a la tienda de Shein. Aquí abajito en la cajita de descripción. Les voy a estar entregando. Todos los links directos. Y también les voy a estar dejando. Un código de descuento. Muchísimas gracias. Y nos vemos. Hasta la próxima. I've been longing with you.